Música Hola, bienvenida a tu canal Fantástica Azul. El día de hoy, como lo dice el título del video, te traigo un tag. Y la verdad es que ya tenía tiempo que quería hacerlo, pero como tengo alguito de esmaltes, no son muchísimos, no son los esmaltes del mundo, ¿verdad? Pero sí da un poquito así como de que de tedio de andar contando o andar viendo cuáles son. Pero ya por fin lo traigo. Yo sé que los martes son de uñas, así que por eso es que incluí este tag de los esmaltes en el martes y no el jueves, ya que el jueves está programado siempre para lo que es maquillajes, tags, blogs, ¿qué más? Compras. Pero como este es el tag de los esmaltes, por eso lo incluí hoy martes. Aparte del tag te traigo también lo que es mi colección. También en cuanto a esmaltes, decoración, utensilios o las herramientas que utilizo, no sé, para mi manicure, también cositas que compré en la escuela de belleza. Así que, bueno, te voy a mostrar un poquito de todo. Y ahora vamos a comenzar con el tag. Hago una pausa para comentar que yo encontré dos tags y tenían algunas preguntas diferentes, algunas preguntas eran las mismas, así que lo que hice fue juntar las preguntas de ambos tags y, bueno, aquí están todos. ¿Cuál es tu color favorito? Pues mi color favorito en general, ahorita creo que es el morado. En esmaltes, de verdad, yo creo que no tengo ningún esmalte favorito, ninguno. Todos, todos me gustan. Por algo compro varios porque todos los colores que veo me llaman mucho la atención. La segunda pregunta es, ¿cuántos esmaltes tienes? Bueno, yo tengo 176 esmaltes y la verdad es que me sorprendí mucho cuando los conté para hacer este tag. No sabía que tenía tantos y, bueno, esa es mi colección. No sé si es grande o pequeña. Bueno, pequeña no lo es. Yo siento que ya es mucho, pero, este, bueno, eso es lo que tengo. ¿A qué edad comenzaste a pintarte las uñas? Bueno, yo recuerdo que, más bien, tengo fotos de donde tengo como 2, 3 años y supongo que me las pintaba mi mamá o mis primas. Tengo fotitos, así que desde muy pequeña. Pero, voluntariamente, yo creo que como desde los 12 años. Un color que no te puede faltar. Un color que no me podría faltar sería de esta gama de los rojos. No me podrían faltar porque, a pesar de que me gustan más los rojos más oscuros, más intensos, Siento que estos son como que nunca pasan de moda. Son muy clásicos, así que no me pueden faltar porque siento que siempre están presentes. Lo puedes usar en cualquier temporada. Uñas negras, rojas o rosadas. De estas 3 opciones, yo creo que me voy con las rojas porque, no sé, siempre como que llaman la atención, Se ven elegantes y siento que sería para mí el rojo. ¿Tus uñas las prefieres con diseños en francés, básicas, mates o con glitter? Aquí sí me voy a ir con el glitter porque me gustan mucho las cosas que brillan. Así que me voy con el glitter, pero también estoy abierta a usar esmaltes mate. Así que... ¿Cuál es tu esmalte más caro y cuál es el esmalte más barato? El más caro es este de Lime Crime. Me salió $135 pesos. El más económico que tengo porque tengo muchos económicos, la verdad. Pero este siento que es el más barato. Me salió en $8 pesos y es de la marca Selene. Este es el más barato. ¿Cuál esmalte te arrepientes de haber comprado? La verdad, yo siento que no tengo ningún esmalte que me arrepienta de haber comprado. Creo que todos los compré por alguna razón en algún momento que me gustaron. Hay uno... Tengo ahí un par de Clean Color. Son económicos los de Clean Color. Económicos entre comillas porque hay más económicos y creo que duran un poquito más. Los de Clean Color lo que tienen es como que se despegan, como si fueran, no sé, calcomanías, más o menos así. Pero eso no hace que me arrepienta de haberlos comprado. La verdad, los colores son padres. Ese es el único detalle que tienen, pero para nada me arrepiento. ¿Cuál es tu esmalte preferido del momento? La verdad es que no tengo un esmalte preferido. En realidad, todos me gustan, pero en cuanto a marcas, me gustan mucho los de Bisú. La consistencia es ligera, sin ser tan aguada. Los de Bisú son mis preferidos. ¿Con cuál color de esmalte te identificas? Pues, identificarme así como que, identificarme, no. Si tuviera que identificarme con algún esmalte, yo creo que serían con los colores oscuros. No un color en especial, pero sí oscuros. Tendría que ser como estos, como estos tonos. Este es un tono rojo, muy oscuro de la gama, yo creo que ya de los burdeos. Este es azul, súper, súper oscuro. Ese es un morado, igual. Oscuros ya tirando a café. Yo creo que se ve más café que rojo. Creo que si me identifico, tendría que ser con ese tipo de colores oscuros o ya tonos oscuros. Porque, no sé, me llaman la atención. Y son oscuros, pero tienen algo de color sin llegar a lo negro. Entonces, me gusta, me identifico porque siento que mi personalidad es así. Como que tengo una chispa de color, pero, no sé, como que media sombría. Bueno, pues, para que me entiendan. ¿Cuál esmalte traes puesto? Eso es lo que yo traigo ahorita. Este esmalte de Bisú, se llama Lotto. También traigo este de NYX. En las puntas, es lo que brilla. Y esto que traigo aquí, igual pertenece al glitter. Las flores, traigo este. ¿Cada cuánto cambias de color? Está muy claro que cambio cada semana porque grabo las uñas para el canal. ¿A tu novio o esposo le gusta que traigas esmalte? Yo creo que sí le gusta. Pero no lo he preguntado. Y no está aquí como para que le pregunte. Creo que sí le gusta porque, bueno, pues, obviamente, él sabe que subo los videos de uñas. Y siempre que la termino, pues, le digo qué le parece. Él ya me dice si le gusta o si no, si cree que le hace falta o ponle esto o ponle el otro. Él me da su opinión respecto a eso. Así que creo que sí le gusta. ¿Qué color de esmalte usarías para ir a una boda? Pues, para esta última pregunta tengo como que diferentes opciones. Las puntas francesas creo que nunca fallan. Son como que elegantes y muy clásicas y siempre se ven bien. Así que esa sería una opción para ir a una boda. La segunda es algún color que contraste con el vestido que llevo. Que no sea igual o que sea en el mismo color pero en diferente tono. Y la tercera opción que tengo es algún color nude, color piel, con algún, no sé, con algún decorado muy, muy sencillo, por decirlo así. ¿Por qué? Porque luego para ir a las bodas, pues, uno utiliza, pues, un vestido como que, pues, dependiendo, ¿no? Si es de día, de noche, etcétera. Suponiendo que es para la noche, luego como que utilizamos vestidos como que llamativos. Así que tenemos que definir qué es lo que queremos que llame la atención. Si queremos que llame la atención las uñas, el vestido, nuestro maquillaje o nuestro peinado, los accesorios. Entonces tenemos como que definir, porque si tu vestido lleva pedrería, aparte te pones que los accesorios igual con piedra, aparte la bolsa también tiene piedra, tus zapatillas también tienen piedra, su olor es muy fuerte. Y aparte las uñas, entonces vas a ser el foco de atención pero en mal plan. Entonces hay que buscar como que qué quieres destacar. A lo mejor quieras que destaque tu vestido y tus uñas las tienes que hacer como que, pues, más sencillitas, ¿no? Esa es en mi entera opinión, obviamente. Es muy importante llevar, obviamente, las manos arregladitas con esmalte o ya sea con acrílico también, no sé. Sí es importante llevarlas, pero tienes que identificar qué es lo que quieres que llame la atención. Espero haberme dado a entender en esa respuesta. Gracias por llegar al final de este video. Espero que te haya gustado muchísimo. Si tienes alguna otra petición de algún otro tag o de algo, me lo puedes dejar en los comentarios. Recuerda que si te gustó, también le puedes dejar un hito arriba. Y, por supuesto, compartir este video. Si eres nuevo en mi canal, te invito a suscribirte para que te lleguen más videitos. Y por mi parte ha sido todo por el video de hoy. Yo me despido, no sin antes de estarte lo mejor de lo mejor, esperando que te encuentres muy, pero muy bien. Nos vemos en otro video. Bye. Bueno, aquí tengo como varias respuestas. ¿Por qué? Es mi bebé grosero que anda. No tengo hijos todavía, se parra. Son de lo peor. Y la verdad es que ya estaba muy... Muy elegante y creo que muy clásico. Mi pata me hizo reloj. Tengo un monstruo. Tengo un monstruo. ¡Gracias!